¡Hey! ¿Qué tal chicos? Muy buenas a todos. Estamos aquí en los Archivos del Duque y vamos a proceder a enseñaros cómo obtener un arco bastante chulo. Un abelín, que es como una especie de ballesta que tira un par de flechas más de lo normal. Y os lo explico ahora cómo obtenerlo en un segundito, a ver si no me matan porque seguramente os suicidaréis sin quererlo. Y no es divertido ya que me han matado. Me he muerto ya tres veces. Y si veis una señal de estas de recuperación de energía es porque me he muerto. Soy un manco, no sé exactamente en qué momento caer. Y soy tan manco que me muero en cualquier circunstancia. Así que alejo, vamos. Seguimos, seguimos, seguimos. Cuidado que atrás tenéis un arquero. Siempre es el momento exacto. Me va a volver a dar, fijo que me va a volver a dar. Y aquí veis mi señal de muerte. A ver si no nos morimos esta vez. Os curáis y os equipáis el escudo porque en la zona de abajo hay bastantes arqueros. Y activáis esta palanca. Andando, 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 andando. Y os dejáis caer. ¡Pum! ¡Exacto! Rápido, 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 rápido. Abrís el cofre y cogéis el abelín. De puta madre De puta madre colega Me voy a la otra era De puta madre Listo, menos mal que he caído exacto Y se traeis un poquito indivita y ya sabéis como hacerlo A ver, a ver, a ver Aveline Necesitas, que tiene Necesitas fuerza Nosotros no se si la podremos usar Pero Tengo algún perno Vamos a mirar No lo puedo usar, ni a dos manos, si A lo mejor si que lo uso, a lo mejor No os advierto nada, a ver que tal Vaya tontería, más grande No me gusta Que me van a matar encima, solo por Por llevar la puta Encima voy pesadísimo No gusta, no gusta Así que nada chicos Es una arma que podéis obtener Si queréis, si no sabéis como obtenerla Y ya sabéis chicos, muchísimas gracias y hasta la próxima